Hay una información que trae el periódico Diario Libre como la información más destacada del día y es una revelación que se hace de una discusión interna de los diputados en una de las actas de sesiones donde los diputados están hablando sobre la posibilidad de la eliminación de excepción de exoneraciones que pasa por la eliminación de dos exoneraciones que se le otorga a ellos por periodo, por los cuatro años como diputados le pasa igual a los senadores también, reciben dos exoneraciones para autos es un tema que la gente lo ha criticado bastante y los diputados incluso han llegado en momentos a decir que hay sectores que están empujando una campaña de descrédito y yo no dudo que pueda ocurrir no dudo que eso pueda darse, creo que entre congresistas se comenta mucho el tema y es posible que hayan sectores interesados en afectar mucho la imagen de los congresistas a pesar de la labor que ellos desarrollan ellos están haciendo un planteamiento al interno, pienso que en su momento lo van a discutir hacia afuera y es que si se le eliminan las dos exoneraciones que reciben por periodo entonces ellos quieren que se produzca un aumento de salario porque estarían por debajo de los ingresos que recibe un ministro, un director general de una empresa del estado están haciendo comparaciones con los ingresos al año hablan de que hay algunos ministros que reciben 17 salarios porque en adición a los 12 salarios regulares le otorgan 5 salarios adicionales que se distribuyen durante el año en fin, todo apunta a que los diputados entienden que no se le puede pedir a ellos que se renuncien para bajarse los ingresos que reciben mientras ellos entienden que están en desventaja con otros sectores de la administración pública que obtienen otro tipo de beneficio eso me indica que ellos van a pelear ese asunto ya se ha planteado de la posibilidad de que el gobierno le otorgue el poder ejecutivo un vehículo, sino el poder ejecutivo que se le consigne en el presupuesto del poder legislativo la compra de un vehículo utilitario y robusto como para que los diputados puedan moverse por cualquier zona del país y hacer el trabajo durante los cuatro años habría que ver si esa sería la solución pero evidentemente los diputados no están en que le quiten ese beneficio sin que le sea cambiado por otro porque entienden que sería reducirle los ingresos que hoy reciben y que ya de por si dicen ellos que son muy mínimos yo te voy a decir, yo estoy en sentido general yo estoy de acuerdo con esa parte yo lo que he dicho, busquen un mecanismo diferente a los legisladores hay que darle un vehículo yo estoy de acuerdo que se merece un vehículo lo que deben hacer es modificar el modelo tú no es una relación abierta donde la gente la compra ¿verdad? un millón de pesos y elude el pago de cientos de miles de dólares tal vez en aranceles de decenas de millones de pesos en aranceles por darle un millón de pesos al legislador que lo que hace es pagar con eso deuda de campaña mejor haga la cámara de diputados hay uno de ellos que dice es con eso que yo he dicho la campaña pero es así es así, incluso la venden a la flor y tú lo sabes que tú eres casi dealer mis amigos la compran por decenas la compran porque tú vas, como tú vas a ganar toma un millón de pesos alante para el día de para que te muevas y ya cuando tú ganes me da tu celebración y así que lo hacen muchísimos de ellos otros no, otros la usan lo que pueden para tener ambulancia un carro fúnebre pero hay otros que no tienen esa facilidad entonces yo lo que he dicho es el estado se perjudica demasiado dando esa exoneración abierta busque un modelo o que sea una exoneración cerrada de 30, 40, 50, 60 mil dólares el tope o mejor aún que la cámara de diputados haga un acuerdo una eh eh una licitación pública internacional lo puede ser el congreso diputados y eh eh senadores para que compren un vehículo todoterreno del perfil que ellos establezcan que la compre la cámara que le dé algún tipo de depreciación y que al final el diputado o el senador pueda comprarlo lo compren con mantenimiento incluido el concesionario a un precio razonable ¿verdad? y que se haga una compra del estado y se lo otorgue ese ese vehículo a los diputados porque se lo dan a los jueces se lo dan a los miembros de altas cortes a los miembros de la junta ¿por qué no los diputados y los senadores? yo estoy de acuerdo con que se le dé un vehículo lo que yo creo es que a los propios diputados les hace daño continuar con el modelo de la exoneración abierta porque cada vez que se produce una situación que un McLaren chocó por allá del diputado fulano todo el mundo sabe que no es de él pero surge el escándalo entonces yo estoy de acuerdo que que no hay que no es quitarlo y estoy de acuerdo con el modelo